Somos de la asociación Ser Comunidad, es una ONG que trabaja en Bahía Blanca desde el año 2000 aproximadamente y que se encarga del hábito popular. Hoy acá lo que están viendo es un proyecto de 93 viviendas provenientes del plan federal, convenio con Cáritas, y la particularidad que tiene es que es por autoconstrucción. Entonces por eso van a ver que ya los vecinos están de primer momento haciendo las zanjas, están haciendo sus replanteos, así que eso es lo que queremos presentar y queremos demostrar. ¿Y en cuánto tiempo van a estar finalizadas aproximadamente? ¿Hay un plazo estimado? Hay un plazo estimado de 18 meses, que ese es el plazo de la construcción. Iremos viendo, tratamos de respetarlo, y bueno, ya estamos en un plazo, en tiempo. ¿Y la gente cómo ha sido seleccionada? La selección se dio a través de, se postularon los lugares, a través de diferentes organizaciones y fueron sorteadas a través del municipio. Tenían que estar, las familias tenían que estar en el registro único de postulantes. Ahí se dio a la selección, se hizo un sorteo, y bueno, se invitó a las familias a que puedan participar, se les explicó el proyecto, y la idea es esto, que los que quieran involucrarse, que se involucren. Héctor, vos sos uno de los que decidiste involucrarte. Soy uno de los beneficiarios que estamos acá trabajando. Es un proyecto de autoconstrucción donde los vecinos tratamos de ayudarnos entre todos. Creo que el sentido del proyecto de ser comunidad es justamente que los vecinos se interioricen con el trabajo que tiene que ver con la construcción de sus propias casas, de sus propios sueños, y que sean artífices un poco de la construcción de ese sueño. Nosotros estamos todos contentos, vinimos a trabajar, estamos acá, muchos estudiamos, trabajamos, hacemos lo que podemos. Y les están dando una mano, ¿no? Con una capacitación, digo, para explicarles un poco cómo es esto de construir. Justamente acá hay capacitadores que se encargan de venir y ayudar a todas las familias. Por ejemplo, el caso mío, yo soy estudiante, no tengo ni idea, albañilería, pero los capacitadores están al frente y nos ayudan todo el tiempo. Estamos haciendo el replanteo de un terreno, teniendo las herramientas que ellos nos brindan. Está también el ingeniero, que es el que se encarga de llevar adelante toda la planificación. Están los chicos, que son los asistentes sociales, que nos ayudan a diagramar todas las actividades sociales. El sábado tenemos la asamblea y, bueno, estamos para adelante y creemos que va a salir todo bien. ¿Son todas casas iguales o depende de cada uno, de cada familia? Depende de la familia. Han habido familias que son un poco más reducidas dentro de la elección. Por ejemplo, en mi caso tenemos dos habitaciones, pero las casas son hermosas. ¿Cuál es el sentimiento? Porque uno está haciendo tu propia casa, vos y todas estas familias, ¿no? Particularmente para mí es un sueño. Estamos acá trabajando, poniéndole el mejor empeño. Mi familia está totalmente en éxtasis, volando en un sueño y creemos que es muy importante. Sobre todo, el trabajo comunitario que hacemos entre todos, la autoconstrucción, el venir, participar, estar y que la casa sea una construcción entre todos.